La gerente de Teleantioquia, Mabel López Segura, recibió hoy un reconocimiento del círculo de periodistas de Antioquia, SIPA, por la excelente administración económica que ha logrado durante estos cuatro años de gobierno. La estrategia financiera implementada por la actual gerente logró sacar adelante el canal de los antioqueños tras la crisis que enfrentó a finales de 2015. Se trata del premio SIPA a la excelencia periodística en la categoría de periodismo económico Humberto López López. Según el jurado, no podría ser para menos. La gerente de Teleantioquia, Mabel López Segura, logró sacar de la crisis financiera en la que estaba asumido el canal de los antioqueños cuatro años atrás. A comienzos de 2016 recibió el canal con un déficit de 2.056 millones de pesos. En 2017 el panorama fue diferente. Se logró el primer superávit con una cifra de 1.571 millones de pesos. En 2018 también hubo superávit. Alcanzó los 1.095 millones de pesos. Y para el final de la administración, se tiene proyectado entregar el canal público más visto en el país con un superávit de 5.227 millones de pesos. Nuestra gerente se merecía el premio, no solo por lo que ella es, porque es además profesional de las comunicaciones, sino porque ha hecho una labor gigante en nuestro canal. Hay que aplaudir la labor gerencial de ella, pero yo más que eso aplaudo es la calidad de la producción, el ser capaz que desde lo local esté luchando con lo global. Tan destacada ha sido la gestión de la gerente Mabel López Segura, que en compañía de congresistas antioqueños logró que la financiación del plan de inversión anual por la Autoridad Nacional de Televisión fuera aumentando significativamente para darle vida a nuestros proyectos del canal. En este 2019, el Ministerio de las Telecomunicaciones creyó en los proyectos del canal. Y le asignó la suma de 2.875 millones de pesos para dos proyectos audiovisuales que actualmente están en producción y estarán muy pronto en la pantalla del canal de los antioqueños. Hay que darle todo el reconocimiento al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y por supuesto a toda la bancada del Congreso, la bancada antioqueña, que gracias a ellos logramos que desde el Gobierno Nacional, desde la Autoridad Nacional de Televisión, se pudieran gestionar muchísimos más recursos para Teleantioquia. Eso también es un trabajo que se hace de la mano del Ejecutivo y del Legislativo. Con este premio, el Círculo de Periodistas de Antioquia reconoce así que los comunicadores sociales también pueden ser buenos administradores de los recursos públicos.